Únete a la nueva era de internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. La noche del pasado viernes tuvo lugar el primer acto oficial del carnaval en el que se presentó el cartel anunciador Los Pregoneros y se daba a conocer las ninfas y madrina de la fiesta. El cartel es una obra de Juan Pedro Robles Ojeda. Se trata de una pintura que quiere recordar el carnaval tradicional, para lo que muestra un arlequín que en su paso dibuja la fuente de la Plaza del Cabildo, centro neurálgico del carnaval. El alcalde Víctor Mora y el autor fueron los encargados de descubrir el cartel. Lo he confeccionado con sencillez, austeridad y elegancia, recordando a la cartelería más antigua del carnaval. Un arlequín que traza con su mano un lugar emblemático que todos conocemos, centro carnavalero por excelencia, como es nuestra Plaza del Cabildo. Arlequín que encontró en la bandera zanluqueña sus colores para vestir, para dar alegría y color a esta fiesta. Como he querido reflejar en el cartel, que todo lo que esta figura pisa va dejando color y tras su paso una estela de papelillo, como si dejara huella cuando termina o pasa el carnaval. Sin más, espero que el cartel haya sido de vuestro agrado. Y ahora sí, llega el momento de llenar nuestras calles de color, papelillos y disfraces y de disfrutar de esta fiesta que une a niños, jóvenes y mayores. Feliz carnaval a todos y muy buenas noches. Seguidamente se presentó a los pregoneros, que en esta ocasión se trata del coro de Cádiz, Gloria Bendita. Uno de sus autores, Antonio Procopio, agradeció la elección de su conjunto, que cuenta desde su creación con una importante participación de sanluqueños y se mostró ilusionado por la oportunidad y el compromiso que supone abrir el carnaval de la ciudad. El delegado de Fiesas, Manuel Lobato, le hizo entrega de un recuerdo del acto. Para mí es un doble motivo de satisfacción el estar aquí hoy. El primero, porque represento a un coro que ya no puedo decir nada de él porque creo que la compañera que acaba de hablar del coro lo ha dicho todo. Excepto una cosa, que en este coro las raíces nuestras también tienen que ver mucho con Sanlúcar porque nuestra base desde un principio hasta ahora son compañeros de Sanlúcar, muchos compañeros de Sanlúcar, incluidos también miembros de la banda de Julián Ceredrán que gracias a ellos hemos ido cosechando estos éxitos que estamos consejando estos años. Para nosotros evidentemente ha sido primero una sorpresa, segundo una gran responsabilidad y por supuesto muchísima alegría de poder pregonar el carnaval de una ciudad tan señera como esta. Y el segundo motivo de satisfacción es ya no como coautor del coro sino como presidente de la Asociación de Coristas de Cádiz el saber que nuestro compañero y amigo, el alcalde, ha retomado este año una cosa muy importante por la cual en su día le nombramos socio de honor de la Asociación de Coristas gaditana como es el carrusel en el que me acaban de confirmar el consejero de fiestas que también estaremos presentes. También se conocieron la madrina en infas adultas. Claudia Castellano Jiménez será la madrina que encabezará la representación de las jóvenes sanluqueñas durante la fiesta, que estará acompañada por Cristina Arminia Rodríguez, Soraya Guisado Rodríguez, Candela Moreno Arena, Nuria Rodríguez Díaz, Alba Sáenz Vidal y María Ángela Vidal López. Ante todo muchísimo agradecer al Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda por esta oportunidad que me han dado, a nuestro alcalde, don Víctor Mora, al delegado de fiestas, don Manuel Lobato, al presidente del COSAD, don Luis Rodríguez, y así también a los miembros de la mesa de trabajo, a las piñas y agrupaciones. Para mí esto es una oportunidad única y estoy súper contenta, espero, y sé que tanto mis compañeras como yo la vamos a aprovechar al máximo, espero estar a la altura, por lo menos voy a intentarlo, y que entre todas acerquemos un poquito más el carnaval. Y nada, feliz carnaval 2020 a todos y a disfrutar todo lo que se pueda y más. Por último, se concedió la máscara de oro del carnaval a Juan José de Lojo Martínez, quien a sus 32 años ha salido en casi una veintena de agrupaciones desde 2003. El carnavalero mostró su sorpresa y agradeció al alcalde y a la comisión del carnaval este reconocimiento. Pero sí quiero agradecer a todas las personas que han pensado en mí, no sé por qué, yo soy joven todavía, hay muchas personas con un carnaval mucho más amplio que el mío, con un currículum más grande que el mío, merecedoras tanto como este, como de otros galardones que Sanlúcar aún no se cree que tiene. Pero eso, lo he dicho, gracias a todos, Luis, Víctor Mora, amigos del carnaval, esto no es mío, sino de todos mis componentes y todos los autores que han realizado este currículum que bien ha leído Rocío Caballero. Y sin más, espero el año que viene poder volver a disfrutar de vuestros tablados, de vuestras calles, haciendo lo que me gusta, carnaval. Así que, gracias. El acto lo cerró el alcalde, quien felicitó a todos los protagonistas y mostró su alegría porque el carnaval de Sanlúcar sea cada año una fiesta referente del calendario sanluqueño. Y necesitamos también agrupaciones, agrupaciones valientes, que me consta, que no es fácil, que es muy duro, porque en Sanlúcar hay también mucha afición al carnaval, pero otras muchas cosas. Pero siempre estáis los que nunca os rendís, los que ya cuando llega el 31 de diciembre os tomáis las uvas, casi al ritmo del 3x4, y que una vez va a estar en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros barrios, cantando alegría, cantando también penas, pero sobre todo contando lo que ha pasado en Sanlúcar y fuera de ella, pero alegrándonos y dándonos una sonrisa que en estos momentos es muy importante. Así que deciros que comenzamos ya y lo que necesitamos es que trabajemos todos de la mano, porque si lo conseguimos haremos cada año más grande nuestro carnaval, pero también conseguiremos hacer cada año un poco más grande Sanlúcar. Muchas gracias. 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 Gracias.